Se va la poesía de las cosas, o no la puede condensar mi vida Ayer mirando el último crepúsculo, y era un manchón de musgo entre las ruinas Las ciudades, hollines y venganza, la cochinada gris de los suburbios La oficina que encorva las espadas, el jefe de los ojos turbios Sangre de una rebol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas Dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas Un río abraza el arrabal, como una manuelada que tienta en las tinieblas Sobre sus aguas avergüenzan de verse la estrella, y las casas que esconden los desejos Detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa, y las casas que esconden los desejos Detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa, para tu libertad bastan mis alas Desde mi boca llegar hasta el cielo, porque estaba dormido sobre tu alma Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo, y el campo verde Enquejadean los huelles y los hombres sudorosos Y aquí estoy yo, botado entre las ruinas mordiendo Solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla Y yo, el único surco de la tierra En representación de poblaciones Y las casas que esconden los desejos, detrás de las ventanas luminosas Mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa Y las casas que esconden los desejos, detrás de las ventanas luminosas Mientras afuera hueraje el viento Llevando un poco de barro a cada rosa Y aquí estoy yo, botado entre las ruinas mordiendo Solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla Y yo, el único surco de la tierra Nestari, Nestari, Pablo Neruda Honores para los luchadores que a su población escudan Honores para los caídos del golpe Y para los que sufren el día a día Las secuelas torpes que no acechan y no rompen El marginado, el drogadicto, el adicto, el cesante El amante de la libertad, el obrero Que se saca la cresta pero con aguante Este tema va dedicado para todas las poblaciones Quietos, favelas de Latinoamérica Putacua, el sur, representa Movimiento original Hay personas que viven condenadas Apóyate, descansa Te envuelve dulcemente la oscuridad Todavía respiras Lo que se arroca